¿Qué tal a todos? Bienvenidos a tu canal de español Magical Spanish. Hoy continuamos trabajando con nuestra lista de reproducción dedicada a la conjugación de tiempos verbales. Ustedes saben que la conjugación en cualquier idioma es básica, es muy importante para tener una comunicación efectiva tanto cuando yo hablo o cuando a mí me hablen, cuando estoy escribiendo, cuando estoy leyendo. Es muy importante y por eso te traigo esta lista de reproducción dedicada a todos estos verbos. Estamos iniciando con los verbos regulares y hoy te traigo el verbo caminar. Ya más adelante estaremos hablando de los verbos irregulares que tienen un comportamiento especial. Bien, también es importante recordar que estamos trabajando a nivel del modo indicativo. Ya en un futuro estaremos tomando varios ejemplos relacionados al modo subjuntivo. Entonces, por el momento quedémonos con el modo indicativo. Bien, iniciamos con el verbo caminar en el modo indicativo tiempo presente. Vamos a decir yo camino, tú caminas, él, ella, usted camina, nosotros, nosotros caminamos, vosotros, vosotros camináis, ellos, ellas, ustedes caminan. Bien interesante ver la terminación en rojo con amarillo que es la terminación correspondiente al presente simple y que hace referencia a cada uno de los diferentes pronombres personales. Bueno, seguimos con el pasado simple. En español vamos a decir yo caminé, tú caminaste, él, ella, usted caminó, nosotros, nosotras caminamos, vosotros, vosotros, vosotras caminasteis, ellos, ellas, ustedes caminaron. Una vez más, recordemos las terminaciones para el pasado simple o el pretérito en cada pronombre personal. Bien, ahora yo tengo el tiempo imperfecto que también va a tener unas terminaciones que van a ser regulares, ya que ese es un verbo regular. Y voy a decir yo caminaba, tú caminabas, él, ella, usted caminaba, nosotros, nosotras caminábamos, vosotros, vosotras caminabais, ellos, ellas, ustedes caminaban. Bien, a continuación tenemos el condicional que va a tener la terminación ia, oría. Como decir yo caminaría, tú caminarías, él, ella, usted caminaría, nosotros, nosotras caminaríamos, vosotros, vosotras caminaríais, ellos, ellas, ustedes caminarían. Bien, y terminamos esta diapositiva con el futuro simple. Yo caminaré, tú caminarás, él, ella, usted caminará, nosotros, nosotras caminaremos, vosotros, vosotras caminaréis, ellos, ellas, ustedes caminarán. Así que aquí de una forma general podemos ver, tengo cinco tiempos verbales diferentes y podemos ver, podemos comparar cómo funciona y cómo diferenciar el uno de los otros tiempos verbales. Bien, ahora tenemos a continuación los tiempos progresivos para el verbo caminar. Recordemos que cuando hablamos de tiempos progresivos compuestos, bueno, hacemos referencia al gerundio o al ing en el inglés, el ing del inglés. Empezamos con el presente progresivo, yo estoy caminando, tenemos el verbo oscilar, estar, tú estás caminando, él, ella, usted está caminando, nosotros, nosotras estamos caminando, vosotros, vosotras estáis caminando, ellos, ellas, ustedes están caminando. Continuamos con el pasado progresivo que vamos a decir, yo estuve caminando, tú estuviste caminando, él, ella, usted estuvo caminando, nosotros, nosotras estuvimos caminando, vosotros, vosotras estuvisteis caminando, ellos, ellas, ustedes estuvieron caminando. A continuación tenemos el imperfecto progresivo, yo estaba caminando, tú estabas caminando, él, ella, usted estaba caminando, nosotros, nosotras estábamos caminando, vosotros, vosotras estabais caminando, ellos, ellas, ustedes estaban caminando. Bien, ahora tenemos el condicional progresivo, yo estaría caminando, tú estarías caminando, él, ella, usted estaría caminando, nosotros, nosotras estaríamos caminando, vosotros, vosotras estaríais caminando, ellos, ellas, ustedes estarían caminando. Bueno, terminamos los tiempos compuestos de caminar con el futuro progresivo. Este sería en inglés, I will be walking, vamos a decir, yo estaré caminando, tú estarás caminando, él, ella, usted estará caminando, nosotros, nosotras estaremos caminando, vosotros, vosotras estaréis caminando, ellos, ellas, ustedes estarán caminando. Una vez más, les recuerdo que si quieres una copia física de esta presentación en PowerPoint, con mucho gusto te la hago llegar. Simplemente me escribes un correo y te hago llegar este material al correo que me envíes. Bien, ahora seguimos con el verbo caminar y vamos a hacer el futuro próximo, que es un tiempo verbal bastante útil. Yo voy a caminar, tú vas a caminar, él, ella, usted va a caminar, nosotros, nosotras vamos a caminar, vosotros, vosotras vais a caminar, ellos, ellas, ustedes van a caminar. Y tengo la oración en negativa, yo no voy a caminar, simplemente ponemos el adverbio de negación. Tú no vas a caminar, él, ella, usted no va a caminar, nosotros, nosotras no vamos a caminar, vosotros, vosotras no vais a caminar, ellos, ellas, ustedes no van a caminar. Bien, bueno, ahora tenemos los tiempos compuestos. Esta es la parte favorita mía, la verdad, me encantan los tiempos compuestos, porque empezamos a usar los diferentes auxiliares, es como un rompecabezas o un juego y uno tiene que saber usar correctamente el auxiliar y, bueno, varios otros elementos. Empezamos con el presente perfecto. Yo he caminado, I have walked, tú has caminado, él, ella, usted ha caminado, nosotros, nosotras hemos caminado, vosotros, vosotras habéis caminado, ellos, ellas, ustedes han caminado. Bien, seguido de un pasado perfecto, siempre lo hemos mencionado, es un tiempo que realmente no se usa a nivel comunicativo, de pronto aparece en textos con un nivel bastante serio, sobre todo cuando hablamos de investigación, podría aparecer, pero no es un tiempo que se usa a nivel comunicativo. Sin embargo, lo vamos a recordar, yo hubo caminado, tú hubiste caminado, él, ella, usted hubo caminado, nosotros, nosotras hubimos caminado, vosotros, vosotras hubisteis caminado, ellos, ellas, ustedes hubieron caminado. Y recordemos que en estos tiempos compuestos, el auxiliar va a ser el verbo haber, verbo auxiliar haber. Continuamos con el pluscuamperfecto, yo había caminado, en inglés sería I had walked, tú habías caminado, él, ella, usted había caminado, nosotros, nosotras habíamos caminado, vosotros, vosotras habíais caminado, ellos, ellas, ustedes habían caminado. Bien, a continuación tenemos el condicional en pasado, sería yo habría caminado, en inglés diríamos I would have walked, tú habrías caminado, él, ella, usted habría caminado, nosotros, nosotras habríamos caminado, vosotros, vosotras habríais caminado, ellos, ellas, ustedes habrían caminado. Bien. Continuamos con los imperativos. Los imperativos son muy interesantes porque se usan bastante. Recordemos que solamente los imperativos yo doy una orden a una segunda persona que puede ser tú, usted. Puedo dar una orden donde yo me incluye, donde estoy yo incluido, con nosotros, que en inglés sería cuando decimos let's go, let's walk, let's eat. Y también puedo dar una orden a ustedes en plural. Como ven, yo no puedo darle una orden a mí mismo, no me puedo dar una orden a él o a ella, porque son personas que no están, son personas ausentes. Y tampoco para they, en el caso de ellos o ellas. Bueno, para el imperativo vamos a decir en el modo afirmativo, digamos, camina tú, camine usted, caminemos nosotros, caminad vosotros y caminen. Ahora, si yo tengo esos imperativos negativos, vamos a decir, camina, no camines. Aquí hay un cambio. Camine, no camine. Caminemos, no caminemos. Caminad, no caminéis. Caminen, no caminen. Bueno, esa es la conjugación de los imperativos para el verbo caminar. Ok. Bueno amigos, eso sería todo por el día de hoy. Agradezco mucho tu presencia, tu tiempo en esta clase, en este video. Y por favor recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o me gusta, es muy importante para nosotros. Comenta y comparte. Si quieres compartir este video con otras personas, nos ayudaría muchísimo para que podamos seguir creciendo en audiencia. Activa la campanita de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que subamos un nuevo video en nuestro canal. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Me puedes escribir directamente en mi correo o puedes dejar tus comentarios aquí abajo. Bueno amigos, como siempre agradezco mucho el privilegio de tenerlos aquí conmigo. Yo espero verlos en un próximo video con más verbos o con cualquier otro tema. Recuerden que si tienen algún tema especial que les gustaría que tratáramos, bienvenido. Estoy muy dispuesto a recibir todas sus ideas y a seguir trabajando en este proceso de aprendizaje en español. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la vista amigos.